Bueno, miren, la fe mueve montañas y la gente, aunque sepa que hay peligros, va a ir. ¿Cuál es la recomendación que yo les hago? No vayan solos. Únanse, vayan en grupos. Y en el camino encontrarán también otros amigos, hermanos, gente que va. Únanse, por favor. El enemigo siempre tiende a dividir. El lobo se arroja sobre la grey y hace que una o dos ovejitas se dispersen. Y esas son las que hace víctimas. En grupo, sólidos, orando y ayudándose, verán que no les pasa nada. Entonces, la recomendación es no vayan solo. Únanse, grupitos, y únete a otro grupo y vayan juntos. Y también en el mismo caminar, vean dónde se van a, si van a descansar, dónde van a descansar. Y traten de esperar otros grupos y salgan juntos. Pónganse de acuerdo. Hasta aquí viene lo que hoy estamos celebrando, la unidad de los cristianos. Pues, unidad de los creyentes en la Virgen. No vaya a ninguno solo. No se trata de una carrera, de un maratón. Se trata de una ofrenda a la Virgen por amor. Porque me hizo un favor. Porque le quiero pedir algo. Porque estoy agradecido. Porque le tengo mucho cariño. Bueno, entonces, sí les invito también todos los que vayan a ir, no tengan miedo, pero cuídense. Y también mucho cuidado en la carretera. Mucho cuidado. Si vamos ordenaditos y no pasamos las líneas, vamos más protegidos. Entonces, también, porque he visto el año pasado, vi cómo iba mucha gente y a veces invadiendo la cinta asfáltica. Es muy peligroso. La invitación también es, tengan mucho cuidado, vayan unidos, oren y pídanle a la Virgen también por lo que está pasando en México y por el bien de nuestro Estado y de nuestra diócesis. Gracias.